Pedro, nosotros nos vemos por las redes sociales, estamos atentos a ver qué es lo que haces. Yo te sigo muchísimo porque tú haces unas caricaturas fantásticas y estupendas. Bueno, hacemos lo que podemos. Es una cosa que sale. A los feos los pongo más feos. Es que eso es una cosa innata. Yo creo que es cuestión de ponerme un poquillo visco y a lo que salga. Bueno, eso de visco es muy relativo porque no sé cómo nos miras entonces a las demás. Pero sí que le sacas punta a la vida porque al fin de cuentas lo que tú estás haciendo es coger caras, coger profesiones, coger la vida rutinaria y darle otra vuelta, Pedro. Bueno, pues simplemente es aplicarle el sentido del humor a las cosas porque como hoy en día cuesta tanto trabajo sonreír, pues qué mejor que buscar la sonrisa a modo de un dibujo, de una caricatura. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues llevo desde el 2011, finales. ¿Y cómo empieza uno a hacer caricaturas? Pues la verdad es que no sabría explicarte cómo, pero sí yo siempre he sido el graciosillo de la clase, el que le busca las motas a las cosas, el que le saca la puntilla graciosa. Y yo creo que a raíz de ahí, y de mi amor por el dibujo y por los lápices, pues a raíz de ahí fue enfocando un poquito mi trayectoria profesional. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los dibujos que tú haces, pero lo que sí les voy a enseñar antes de nada porque tengo una primicia. A mí me encanta esto de tener primicia. Tengo aquí tu primer libro. Vaya, ya era hora de que sacáramos algo. Un libro de caricatura, oye, qué bien, ¿no? Porque es que además, bueno, les voy a enseñar, aquí hay unas caricaturas fantásticas y estupendas, que este hombre, bueno, pues se entretiene en hacer, y se recogen ahora en un libro, que esto no va a ser el libro definitivo, esto es para corregir, pero me lo ha traído a mí calentito, calentito. Vaya, diría que sea una especie de mi trayectoria profesional, todo hecho en un libro, los mejores trabajillos que me han gustado, pues he querido exponerlo un poquito a modo físico ya al libro, para que la gente me pueda conocer un poquito más, deleite ese trabajo que hago, que lo pueda tener en la estantería de su casa, que de vez en cuando le quiten el porbillo y eso y lo lean, claro, para eso está, para eso está, para eso está. Le echéis un pintazo, ahí estamos viendo ya dibujos tuyos, caricaturas tuyas. Pedro, ¿qué hace un caricaturista como tú en una época de pandemia? Pues reinventarse, a las cosas hay que reinventarse, porque yo soy mucho de caricatura en directo para eventos, para bodas, para bautizos, comuniones, entonces lo que he hecho ha sido hacer otro tipo de dibujo, un dibujo como más infantil, como cómico, humorístico, pero llevado a los bebés, a los personajes tradicionales, como pueden ser Spiderman, Batman, pero llevado a la zona más sensible, más cookie, lo que se dice en cookie los personajes, y la verdad que muy bien, me está gustando mucho también hacer ese tipo de trabajo. Hay que reinventarse como tú bien dices, por eso este libro, por eso otros proyectos que sé que tienes también por ahí, porque tú estás siempre inventando. Yo siempre estoy inventando, yo siempre estoy inventando. Me gusta siempre ir estando al día, porque el dibujante es una trayectoria que siempre tienes que estar al día, en tecnología, con técnicas, y es un dibujo, o sea, un dibujo tienes que hacerlo constante todos los días. La caricatura parece que es como, precisamente lo que tú estás diciendo, es trabajo y esfuerzo, pero se le tiene como si fuera la hermana menor de la pintura, como la hermana chica, y que dice, bueno, tampoco caricatura puede hacer cualquiera, y no es cierto, caricaturas no se puede hacer. Es que la caricatura, yo creo que es algo muy creativo, porque no es lo que tú estás viendo, sino lo que te imaginas de la persona. Entonces, eso es lo que tú tienes que representar en un papel. Entonces, la técnica de la caricatura es súper difícil. Yo tengo, por ejemplo, amigos muy buenos dibujantes de retrato, pero son incapaces de hacer caricatura, porque dibujan exactamente lo que ven, pero lo que se imaginan, ahí es donde está el quid de la cuestión. Luego también está en sacar, por ejemplo, aquí estamos viendo, es Dani Rovira, y estamos viendo la nariz suya, es lo más característico, a lo mejor más sobresaliente de la cara, y resulta que hacerlo, claro, es sobresalir todas esas cosas que tiene también uno, intentar, con el humor, siempre por bandera, claro. Claro, eso, por ejemplo, es una técnica que se entrena mucho. Yo uso mucho la técnica como de los, yo cuando lo tengo que explicar, es como si hiciéramos fotogramas de la cara de la persona y luego la lleváramos al papel. Es dibujar simplemente las fotos que tú le vas echando con tu vista a la persona que tienes enfrente, y luego puedes transmitirla al papel y que se parezca. Oye, cuando has estado en uno de esos eventos, de los que volverás seguro, porque volveremos todos a celebrar cosas, ¿te ha pasado alguna anécdota o algo que de repente tú ya has hecho una caricatura y te han dicho pero, ¿cómo me has puesto tan feo? Yo no soy tan feo. Bueno, me pasó una anécdota concretamente con... Vamos a ver. Yo he de decir aquí en directo que odio pintar niños. ¿Por qué? Porque los niños son perfectos. Tienen unos rasgos perfectos. Entonces no le puedes sacar nada. Bueno, pues en una ocasión me llegó un niño un poquito más sobresaliente de la cuenta. Sí. Y le hice la caricatura y me salió como si fuera un marciano. Sí. Es verdad que tenía la cabeza un poquito pepinal, los ojos muy sartones. Era un niño muy peculiar. Entonces yo a ese niño, cuando yo le enseñé la caricatura, pues como que se quedó como traumado. Yo digo, yo para mí que no respira. Me he cargado la infancia de este chiquillo. Pues acabo de cargar. Total, que eso fue un trámite que tuve ahí en uno de los eventos y me resultó gracioso en ese momento. Pero claro, es que es verdad que el niño no había por dónde cogerlo. Que era un coche por debajo, un frigorífico por detrás. Pero yo digo, ¿cómo puedo mejorar esto de lo que tengo aquí? Digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo que salga, lo que salga. Pero digo, madre mía, pobre chiquillo. El humor, desde luego, es lo que siempre nos salva, está claro, clarísimo. ¿Y algunas novias se han hecho caricaturas las novias? Las novias sí. Ahí procuro ser bueno. Porque son las que luego pagan, son las que luego pagan. Entonces me tengo que comportar, me tengo que comportar. Digo, la voy a poner muy guapa, muy guapa. ¿Por qué luego lo mejor me he hecho una propinilla? Hay que saber si es comercial. Hay que saber si es comercial, siempre. Después de este libro, que por cierto, ¿cuándo sale el libro, Cao? Pues el libro lo lancé el día 1 de febrero, que al día siguiente tenía una... Vamos a ver, tenía... ¿Cómo te explico? Que me ha trancado. Vamos a ver. Tenía un objetivo. El objetivo era vender 30 ejemplares. Con los 30 ejemplares cubría los gastos de imprenta. Bueno, pues al día siguiente, al día y medio siguiente, ya tenía los 30 ejemplares vendidos. Eso a través de redes sociales. A través de redes sociales. La verdad que me sorprendió bastante. Porque yo digo, bueno, doy un plazo de 15 días, cierro lo que es el proyecto el día 15, y a ver qué sale. ¿Que cumplo el objetivo de los 30 ejemplares? Pues sale el libro a la luz. ¿Que no lo cumplo? Pues mala suerte. Lo intentaré en otra ocasión. Pero es verdad que al día siguiente, al día y medio siguiente, ya tenía los 30 ejemplares. ¿Será que no eres malo? Yo qué sé. ¿Será que tengo suerte? Oye, la combinación de la suerte y del esfuerzo básico y fundamental. Y tú estás teniendo las dos cosas. Estás teniendo suerte, pero también una suerte muy currada. Pedro, eso hay que decirlo. Vaya por delante. Bueno, yo pienso que la suerte, que para que tengas suerte tienes que estar ahí. Y para estar ahí tienes que ser muy constante. Entonces el trabajo tiene que ser a diario. El trabajo tiene que ser todos los días, a todas horas. Ser muy pesado, muy cansino. Tienes que ser cansino. Que te digan, madre mía, ya por lástima se lo vamos a comprar a chiquillos. Y al final pues me lo compran. Bueno, yo sé que no es por lástima. Yo sé que es por esa calidad que estamos. Bueno, ahora mismo estamos viendo los dibujos de esos peques, que tú estabas hablando con ese Popurri. Mike Jagger, claro. Indiscutible Mike Jagger, que a mí me encanta. Bueno, pues más cosas que nos quieras contar. Pues más cosas que os quiero contar. Bueno, te voy a hablar un poquito de la iniciativa que tuvimos en cuarentena, que es súper interesante. Porque un compañero de aquí de Córdoba, Miguel Ángel Ruiz, que no sé si lo conoceréis, espero que sí, porque es un gran artista, se le ocurrió la idea de que en cuarentena, como estábamos todos en la casa, he organizado un canal en Facebook que se llama Incorona Channel y entretener a la gente. ¿Cómo entreteníamos a la gente? Pues haciendo directo del proceso que tiene un dibujante, de cómo trabajamos, mostrándole nuestro trabajo, los pasos a pasos, herramientas, materiales y demás. Yo te he seguido. Me has seguido, ¿no? Te he seguido. Pues es bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que yo soy muy mala dibujando y entonces no he podido hacer absolutamente nada. Pero me gustaba mucho porque además había mucha gente que se ponía con vosotros. La verdad que sí. Lo bueno que tuvo el canal es que encima podían interactuar en directo con nosotros y para más vueltas de tornillo, como tú sabes que yo soy muy así, pues se me ocurrió la idea de, para incentivar a la gente, crear como una especie de concurso. Yo todos los días lo que hacía era buscarme un acertijo y el primero que me acertara el acertijo le hacía una caricatura en directo. Conectaba con él vía Facebook y de cara a cara, mediante pantalla, ya sabemos cómo estaba la cosa, pues le hacía la caricatura en directo. Y la verdad que se quedó muy original. Sí, sí, se quedó. ¿Qué pasa? Que eso surgió una cosa sin ánimo de lucro, una cosa para que la gente nos conociera, conociera nuestro trabajo, nos viera en directo, pudiera hablar con nosotros, que somos personas también alcanzables, ¿no? Y de que también a nosotros nos hacía compañía, porque el trabajo del dibujante es verdad que es un trabajo muy solitario, es un trabajo muy solitario, son muchas horas debajo de un fleso, muchas horas tratando con una persona, con otra persona, pero todo, ya te digo, mediante a lo mejor un mensaje, a nosotros nos gusta mucho interactuar, por eso también hacemos las ferias y los salones del cómic, para que la gente pueda acercarse a nosotros, conozca nuestro trabajo y también se pueda llevar un trocito de nosotros, es la función que tenemos. Es muy importante, muy importante. ¿Y ese proyecto a dónde va? El proyecto de Incorona, pues la verdad que nosotros lo hicimos sin interés ninguno y para entretener a la gente, nos dio muchísimo éxito, gracias a eso a mí me ha conocido muchas personas y gracias a eso mi trabajo se está repartiendo por más sitios, que no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, a nivel internacional, a mí me ha venido súper bien. Bueno, ahí lo tenemos, porque la forma de interactuar hoy en día, la verdad que es que muchas veces no tienes que estar en el sitio para acoger y conocer y admirar y promulgar todo eso que se está haciendo, todo tu trabajo. Yo ya te tengo que decir adiós, pero es que me dan muchas cosas, decirte adiós, sin saber qué es lo que tienes ahí, porque claro, yo ya te he visto ahí eso, caricaturas, y yo no sé si darme miedo o qué me tiene que dar. Yo digo, como Ana me va a poner una mesa negra, me voy a traer un mantelito, para decorarlo. Que no, un mantelito. A ver, cuéntame. Pues mira, como yo sé que Amparo sí tiene una colección mía de caricaturas impresionantes, vamos. Tendrá la casa empapelada, tendrá la casa empapelada. Pero como tú ya no tenías ninguna, digo, pues mira, vamos a hacerle todo en uno, todo en uno. Entonces ayer... Qué miedo me estaba haciendo. No, hombre, qué miedo. Pues entonces ayer me dediqué a hacerte una caricatura, pero no quería hacerte una caricatura normal, te la quería hacer a color. ¿Soy la prima del marciano ese? No, que va, que va, que va. No, que va, que va, que va. Venga, tira. Venga, ¿te la enseñamos? Sí, claro. ¡Ah, qué chula! Me encanta. Y el PTV. Hombre, por favor. Qué bonito. Micrófono sobre micrófono. Venga, pues aquí estoy. Aquí estoy yo. Así, así se ve mejor. Mira que se vea. Aquí está malazo. Es que se brilla, se vea el logotipo ahí, todas esas cosas, ¿no? ¿Todo? Bueno, pues yo te aseguro que estaba, desde luego, pues vamos, indiscutiblemente le pongo un marco y va para la casa. Pero te digo una cosa. Vamos. Que si te quieres un día echarte el tinte de moreno, ya para que tú veas cómo se te va a quedar. Que vas a estar muy mona, que vas a estar muy mona. Voy a estar monísima, voy a estar monísima. No te esperaba tan rubia, no te esperaba tan rubia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que esto de las mujeres confundimos mucho. Porque no sabemos muy bien cómo nos levantamos por la mañana y cualquiera. Bueno, yo, lo de los rizos, eso es indiscutible mío. Pero sí, me encanta. Así que la pondremos. La pondremos nosotros, bueno, yo pondré mi caricatura en mi casa. Y yo lo que espero es que todo el mundo vaya en busca de caos, vaya en busca de gente así tan creativa y de gente que busca darle a la vida otro tono y otro, bueno, pues otro carisma divertido. Pues sí. Pedro Sillero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y yo lo que espero es seguir viendo toda esa cantidad de cosas que haces a ti y también a todos tus compañeros que se dedican, eso que he dicho antes, a hacer la vida mucho más fácil. Mil gracias por haber estado aquí. A vosotros siempre.